Los que más saben del Jampori Y bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cuál es tu buen nombre? Claudia Claudia, estamos en el segmento Los que más saben, ¿no? En el Jampori Te vamos a hacer una pregunta y si tú contestas bien te vas a llevar 50 soles para que puedas comprar después de sábado, ¿está bien? ¿Ok? Muy bien ¿Cuáles fueron el nombre del Hotel Reyes Magos? 3, 2, 1, 0 ¿Quién era? Muy bien, Gaspar Mechor y Baltasar, muy bien, pecadora, no hay nombres ahí, muy bien, nos vemos No hay nombres, vamos por acá, vamos por otro lado Te perrito los 50 soles